Quiero que llenes de comentarios en el chat o también en las distintas publicaciones, según si estás viéndolo en Facebook, si estás viéndolo en YouTube, si sos fanático del fútbol como lo sos y por eso te trasladaste hasta acá, para escuchar justamente el postpartido de lo que fue el debut del seleccionado argentino. Y que me respondas esta pregunta. ¿Argentina se salvó del papelón? Creo que en la alta competencia no recuerdo otro entrenador que haya tenido tantas posibilidades y del calibre, del prestigio, de la importancia a nivel selecciones, con todo lo que eso termina simbolizando, como las que tuvo ni más ni menos que Javier Mascherano. Debemos remarcar que esta es su tercera competencia oficial. Sudamericano Sub-20 no clasifica a Argentina en el Mundial. Argentina. Argentina no clasifica al Mundial. Un Mundial que se iba a realizar en otro país, en Indonesia. Por el cambio de localía, Argentina, por ser anfitrión, termina clasificando. Y en el Mundial vuelve a quedar eliminado. Estamos en la tercera competencia oficial de Javier Mascherano, al mando del seleccionado argentino. Este seleccionado argentino que tanto nos representa, que tanto nos identifica, que tanto nos potencia y que tanta admiración genera ante los ojos del mundo, en el mando de Lionel Scaloni, con Lionel Messi y sus compañeros. Y este seleccionado de Javier Mascherano que lo único que hace es quitarnos prestigio constantemente. Constantemente nos está haciendo perder prestigio. De esa valoración altísima que tenemos, que lograron Scaloni y sus dirigidos, cuerpo técnico, todo el staff y sobre todo los jugadores, que son los dueños de esta historia. Todo ese prestigio inmenso que hay sobre el seleccionado argentino. Torneo a torneo, partido a partido, ensayo a ensayo, Mascherano se encarga de quitarnos de a poquito ese prestigio que se fue ganando. Ese prestigio en el cual él nos formó parte, y sí forma parte, de que por ahora todas las experiencias negativas en el seleccionado argentino, en la parte juvenil, tienen justamente su nombre. Porque la última gran identificación en la parte de los juveniles del seleccionado argentino figuró Diego Placente, Echeverry brillando, jugadores que también mostraban un fútbol de alto vuelo, metodología implementada dentro de un campo de juego, identificación y representación. Es el equipo de Placente, no es el equipo de él cuando no me voy al seleccionado mayor ni al equipo que dirige Lionel Scaloni. Entonces, de excelente, me voy a muy bueno y me lo tengo que saltear a Mascherano, porque lo de Mascherano ya no sé ni cómo calificarlo. Él no clasifica en el sudamericano al mundial. Al mundial va porque Argentina es anfitrión, queda eliminado. Y ahora en el debut contra un Paraguay totalmente limitado, totalmente limitado. Mi preocupación es qué pasará con Uruguay, que va a tener otro funcionamiento, otros recursos, otras cartas. ¿Qué pasará en ese tipo de partidos? ¿Qué pasará contra esas características, contra esa jerarquía? Estamos también en la competencia en la cual Brasil llevó a Hendrik. Estamos en la competencia en la cual Uruguay llevó a Bielsa. Y estamos en la competencia en la cual nosotros tenemos a un jugador por el cual el Manchester City desembolsó un dinero importante. Estamos en la competencia en la cual también el Brighton desembolsó un dinero importante por un jugador de las características del Colobarco. El citado anteriormente es el Diablito Echeverry. Funcionalidades hay. Características importantes en los jugadores hay. Jugadores hay. Plantel hay. Equipo hay. Y cuando hay plantel y no hay equipo, responde más al entrenador que a los jugadores. Porque después los jugadores, cuando tomaron cartas en el asunto, cuando tuvieron esa rebeldía y empezaron a resolver y a decidir más por su instinto que por una organización brindada por el entrenador, es ahí donde Argentina lo pudo ganar al encuentro. Un Paraguay muy precario. Primero que también un párrafo aparte para el estado del campo de juego, que la verdad, pésimo. Pésimo estado del campo de juego. Pero de todas maneras, eso no puede ser una excusa como para tener en la más alta consideración y que haya sido el imposibilitante supremo para esta presentación del seleccionado argentino. Te pregunto a vos que estás del otro lado, porque todavía sigo en materia de análisis e investigación. ¿A qué juegan los equipos de Mascherano? ¿Cómo juegan los equipos de Mascherano? ¿Cuáles son los principales patrones que señalan los equipos para identificar, ah, este es un equipo de Mascherano? No, porque tiene este, este, este y este requisito dentro del campo de juego. La verdad que los únicos, por las únicas formas de identificar a un equipo de Mascherano es por las eliminaciones constantes. Es por el prestigio que nos quita constantemente. Y desconozco, en el mundo del fútbol, en el mundo de la elite, en el mundo de la más alta competencia, a un entrenador que le hayan dado tantas posibilidades y tan privilegiadas las mismas como le sucedió a Mascherano. Y hoy en el debut, donde se renuevan las esperanzas, donde los triunfos de Escalón y los triunfos de Placente apaciguan un poco todo y hacen que uno de a poquito como que se olvide de Mascherano y le quiera dar una nueva posibilidad. Porque desde acá también estamos muy ilusionados con darle una nueva posibilidad a Mascherano y que todo empiece a funcionar de la mejor manera. Pero él se esmera constantemente en mostrar sus caras y facetas negativas, en mostrar su no funcionamiento del seleccionado argentino. Y acá está en juego dos plazas a París 20-24 que puede representar una de las últimas grandes participaciones de Messi y Di María y el prestigio de que esté Argentina o no, porque eso te va dando o te va quitando prestigio de que vos estés y de qué manera llegás, cómo llegás, con qué argumentos llegás, qué es lo que tenés, qué podés brindarle a la competencia. Y hoy está todo en peligro, porque está ni más ni menos que Javier Mascherano, que tiene tiempo para corregir, tiene tiempo para ver si puede enderezar el rumbo, si puede mejorar todo este no funcionamiento que existe de manera prolongada. En el Sudamericano Sub-20, Mundial Sub-20, ahora se prolonga justamente al Preolímpico Sub-23. Donde hoy Argentina contra un Paraguay muy limitado no tuvo funcionamiento, tuvo un juego totalmente espeso, carecía de audacia, carecía de velocidad, carecía de frescura, carecía de poder llegar a, de poder lastimar verdaderamente al rival, carecía también de presencia dentro del campo de juego, presencia dentro del campo de juego, ese apetito por ganar. Y eso es algo que hasta me atrevería a decir que es de las cosas más complicadas. Era un fútbol muy espeso, muy previsible, mal partido de Thiago Almada, con todo lo que eso termina simbolizando, usa el número 10, es el capitán del equipo, es el campeón del mundo, y ahora es el jugador al cual le tenemos que exigir un poco más que al resto. Es el 10 del equipo, es el 10 del seleccionado argentino, me encanta Thiago Almada a mí personalmente, pero el partido que tuvo hoy, la verdad, hasta por momentos me daba la sensación de, ¿qué pasa Thiago? Vamos, te está sucediendo algo también, de manera personal, no encaraba hacia adelante, no gambeteaba, no tenía pique corto, no se hacía cargo de la situación, siempre le daba la obligación a otro compañero, me faltaba Thiago Almada. Y a Echeverry lo encontré como esa brisa alentadora, como esa revolución, como ese jugador que se lleva más por el instinto, por las ganas, por el deseo, y también con un grandísimo conocimiento, y con una habilidad del más alto calibre, a Echeverry lo encontré como ese jugador que la pedía, que la pedía, que encaraba, que le brindaba a Argentina siempre, la tenía Echeverry, se levantaba al plateísta, deliraba a la popular, porque podía pasar algo, daba esa sensación, que es un jugador vertical, que tiraba paredes hacia adelante, que enseguida apenas la pelota se iba al córner, iba a agarrar la pelota, iba a tirar el córner, él le dijo a Barco, dejá, lo tiro yo. Y en el gol del seleccionado argentino, primero que Argentina en ese momento, más allá de la inocencia y el gravísimo error de Valentino, un control largo, después el penal que le termina dando a Paraguay, ahí la diferencia. El disparo de Diego Gómez, el compañero de Messi, más potencia, velocidad, que quizás lo esquinado, quizás Bray, que tuvo un buen partido, y demasiadas atajadas para el rival que teníamos en el día de hoy, no pudo hacer nada. Para mí, si estiraba más rápido, podía llegar a ser otro el resultado. Argentina perdiendo, y Argentina en ese momento entra en tal nebulosa Mascherano, que terminó con Baltasar Rodríguez y Federico Redondo de doble mediocampista central. Baltasar Rodríguez es extremo, Baltasar Rodríguez es desequilibrio, es juego uno contra uno por banda, terminó de doble mediocampista central. Nardoni, que es mediocampista central, terminó de lateral por la derecha. Echeverri por el medio y Almada por el costado, se lo decía Jero en el relato, en la transmisión cuando estábamos desarrollándonos, cuando a vos te castigan, cuando vos no te haces cargo de algo, ¿a dónde vas? Al costado. Cuando te castigan que vas, al rincón. Almada fue al rincón, cuando el juego estaba pasando por el medio, y quien estaba por el medio haciéndose cargo de la situación, era el diablito Echeverri, y el campeón del mundo es Almada. Entonces no me coordinaba la situación, o lo que yo estaba vivenciando en este momento. El Colobarco también estuvo muy lento, está apagando la no realización de la pretemporada, un montón de cuestiones que también deben pasar por la cabeza del exjugador de Boca actualmente en el Brighton. Lo de Echeverri, Echeverri representó a Argentina. Echeverri redondo, después el ingreso de Gundú, para ganar con más ímpetu que claridad, pero Echeverri representó el típico jugador argentino. Volvió a representar y a exponer el fútbol sudamericano. La gambeta, la rebeldía, la audacia, era un equipo que carecía de audacia. Y eso es una de las cuestiones que cuesta conectar, que cuesta abrazar, y cuesta identificar cuál es el método de Mascherano. Lo que invito que si todavía no hay método, no hay funcionamiento, que haya carácter. No que haya un equipo tibio, un equipo que no transmitía, porque no transmitía nada el seleccionador argentino en la primera parte. Y material había, material había. Hay jugadores de muy buen nivel, muy buen presente. Los jugadores volvieron a salvar al entrenador. Los jugadores volvieron a salvar al entrenador. En el gol, encontramos un lanzamiento largo de Nardoni para buscar a Gundú en el juego aéreo. En el rebote le queda Echeverri. Controla en la medialuna del área. Busca una gambeta. El equipo perdiendo. Tiene menos de 20 años. El equipo perdiendo. Busca una gambeta. Tiene esa guapesa. Busca otra gambeta. Impacta con la pierna izquierda. En el rebote le queda a Tiago Almada, que libera muy bien. Castro controla. Tiro cruzado y Gundú debajo del arco. Y llegaba también redondo. Más ímpetu que claridad. Y quizás ahí, muy buena interpretación de Tiago Almada. Esa se la doy como válida. Y la rebeldía e inventiva de Echeverri de siempre querer jugar a pesar del contexto, a pesar del rival, a pesar del cronómetro. Siempre jugar, siempre pedirla, siempre hacerse protagonista y patrón del equipo del seleccionado argentino. Si yo tengo que responder esta pregunta que figura acá, para mí no. Argentina no se salva del papelón. Si algunos jugadores hoy salvaron la ropa, otros no. Voy a ir con los más fuertes. Mal partido de Tiago Almada, mal partido del colo barco. Yendo rápidamente con los dos más destacados. Sí salva la ropa, Echeverri que entró con rebeldía, con audacia, Federico Redondo y Gundú en la hora de la definición. Pero en esos jugadores, los más importantes y destacados, ese es justamente mi destacado y apartado. Para mí Argentina no se salva del papelón. Mascherano es una de las personas que más oportunidades tiene en el mundo fútbol, que yo recuerdo. y de privilegio todas y cada una. No clasificó al Mundial Sub-20. Después por ser anfitrión va al Mundial Sub-20. Argentina queda eliminado. Hoy en el debut estuvo muy cerca Argentina de caer derrotado. Lo salvaron los jugadores. Mucho por corregir. Y Argentina hacia París empezó con un empate y sobre todo sin saber cuál es el método Mascherano. Y partidos van y de importancia que no se imaginan. Lo único que hace este entrenador al mando del seleccionado nacional es que Argentina cada presentación dirigida por él pierde cada vez un poquito más de prestigio. ¡Gracias!